Al inicio el destino ya empieza a escribir Que me explique que es lo que debo sentir Porque debo confiar a ciegas, da igual lo que venga Siempre que nos mienta y siempre que se entienda Siempre que me entienda, entonces lo haré Si hace falta saltar, entonces yo saltaré Y no dudaré, pero sí que duraré Ya maduraré, todo lo daré para ver Cumplido todo lo que tengo en mente Contigo a mi lado seré más fuerte Cueste lo que cueste Contenerte En mi vida ya me considero una persona con suerte No voy a dejar marcha recuerdos de amor Especialmente si son de los dos juntos tú y yo Quiero que estés junto a mi para poder Verte brillar Y como una estrella Tengo mucho que te debo agradecer Empezando por haber cambiado mi parecer Puedo comprender lo que siento de verdad Y puedo decir abiertamente que eres mi idea Eres mi sueño que se volvió real No quiero despertar, no puedo imaginar Lo siento si no estás, el fuego se apagará Estás en los mejores momentos que puedo pensar Quizás porque cada momento a tu lado es especial No voy a dejar marcha recuerdos de amor Especialmente si son de los dos juntos tú y yo Quiero que estés junto a mi para poder verte brillar Como una estrella fugaz Flavores de cerezo cubren todo el cielo Quieren nuestro encuentro Pierdo la noción del tiempo Lo intento, no te miento Pero siento que por dentro va creciendo un sentimiento No me alento con los momentos A tu lado parecen sacados de un cuento Tu brillo intenso desde ya el lugar Te miro y quiero una estrella fugaz Y donde sea me lo concederás Concedelo, concedelo Nos volveremos a encontrar No voy a dejar marcha recuerdos de amor Especialmente si son de los dos juntos tú y yo Quiero que estés junto a mi para poder verte brillar Como una estrella fugaz No voy a dejar marcha Gracias.